¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están? Saludos desde el BC Place, acá en un ratito más se juega el Canadá frente a la selección mexicana. De un lado tenemos a la amable afición canadiense, poco a poco se empieza a llenar el estadio, del otro lado aficionados mexicanos. Ahí está, la diferencia de ambiente entre una afición y otra. Quiero que vean esto, el tema del techo. Lo han abierto. Pero así lucen estos momentos. Yo no sé si la Federación Canadiense de Fútbol buscó que se generara un clima más hostil, mucho más frío con la techumbre así, con el techo retráctil. Pero la verdad ha salido el sol increíblemente. Después de una semana que estamos acá ha salido el sol. Inclusive allá se puede ver ese rayito de sol. Entonces no está tan frío, no hace frío de hecho. Está fresco pero nada que no se pueda soportar. Entonces si ellos buscaron que el clima fuera mucho más complicado, pues no, no le atinaron. Inclusive hoy no está nublado, hoy no está lloviendo. Hoy es sensacional el clima acá en esta fascinante ciudad de Vancouver. Va a ser un escenario todo pintado de rojo. Hay varias leyendas que dicen Canadá Red. Ahí lo estamos viendo. Van a entregar muchas banderas, camisetas y pañuelos en color rojo para que Canadá sienta un apoyo importante. Bueno, les mando un fuerte abrazo amigos de referee. Al ratito más detalles. Espectacular estadio con el techo abierto para el juego del día de hoy. Saludos.